En Canal 21, es momento de iniciar el viaje por lo más impresionante de nuestra cultura y los lugares más hermosos de nuestra tierra. Mi País TV Desde uno de los lugares más maravillosos de El Salvador, le damos a usted una cordial bienvenida. Le invitamos a que disfrute de esta media hora, porque esta vez le tenemos muchas tradiciones, costumbres y, por supuesto, lugares maravillosos como este, Finca Campobello, ubicado en el Parque Nacional Los Volcanes, a tan solo 60 minutos de San Salvador. Esta es una alternativa que usted tiene que venir a disfrutar con toda su familia. Desde acá le enviamos un especial saludo a todos aquellos que nos ven a través de Centroamérica TV, en Estados Unidos y Canadá. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta el Departamento de La Paz, específicamente al municipio de San Luis Lerradura. Un pueblo costero, vivo y encantador. Así es San Luis Lerradura. Ubicado en el Departamento de La Paz, a tan solo 45 minutos de San Salvador. Actualmente, el gobierno local ha logrado grandes avances en la infraestructura del municipio. Sin duda alguna, están en la senda del progreso. Da gusto poder caminar por las principales calles y darnos cuenta que se han mejorado las condiciones para recibir al turista y para que vivan sus pobladores. Este parque posee los escenarios requeridos para la sana recreación. Además, se ha pavimentado esta área del muelle y en los proyectos de la municipalidad está reconstruirlo muy pronto. Y es que este muelle es el punto de conexión a diferentes escenarios turísticos de este municipio. La Puntilla, la Costa del Sol, el Estero de Jaltepec, la Isla Tazajera y este restaurante flotante de la cooperativa La Islita son parte de estos maravillosos lugares que enamoran al turista. Cuando nosotros entramos a esta municipalidad, llegamos con el objetivo de trabajar. De hecho, hemos trabajado mucho y muestra de ello, pues es un parque municipal muy bonito que hemos construido. Igual los pescadores se sienten muy contentos con esa rampa que hemos hecho y las gradas que también hemos hecho para las personas que se embarcan hacia las diferentes islas que tenemos en la ciudad. También nuestro municipio ha crecido turísticamente, ya que tenemos 15 kilómetros de playa, lo que es el Boulevard Costa del Sol, donde vamos a encontrar más de 10 hoteles, varios restaurantes, comedores, verdad, que le esperan a todos los turistas con los platillos, pues, típicos de nuestra zona. En el mes de febrero, celebran sus fiestas patronales en honor a San Luis de Gonzaga. Y una de las primeras actividades que desarrolla la municipalidad es la elección y coronación de la Reina de los Festejos Patronales. Me siento muy contento de estar en este momento celebrando por tercer año consecutivo lo que ya es tradicional, las fiestas patronales en honor a nuestro santo patrono, San Luis Gonzaga. Yo agradezco a todo el público, a la gente que nos visita, no solo del municipio de San Luis de la Herradura, sino que los diferentes municipios alrededor, pues, que gocen de estas fiestas patronales. En este evento se realizó entrega de medallas a los niños que participaron en las escuelitas municipales de fútbol. Dieciocho señoritas participaron en este certamen de belleza, demostrando que todas son dignas de representar a San Luis de la Herradura. Y nos dieron las 10 y las 11, música de mariachi, coreografías, y la alegría de las diferentes barras hicieron de esta noche un evento espectacular. Y M.C.A. Al verlas en traje de gala, cada una de ellas irradiaba una luz especial, un carisma sin igual. Y finalmente conocimos a la nueva reina, ella es Verónica Escobar. Estoy contento de tener ya una nueva representante en nuestro municipio, la cual fue elegida dentro de todas las chicas que participaron, unas 18 candidatas muy lindas, así que felicidades a la nueva reina, y esperamos que asuma esa responsabilidad de reina y que trabaje más que todo por la juventud. Las invitaciones más que todo para todos aquellos que quieran visitar y que nos visiten más que todo nuestro lindo municipio. Muchos padres se vinieron a Estados Unidos y dejaron sus hijos en El Salvador y nunca tuvieron la posibilidad de poder reconocerlos. Estos niños siguen extrañando el apellido de su padre. Usted puede hacerlo desde los Estados Unidos y no es necesario que viaje hasta El Salvador. En Salvadorian Legal Services tenemos representación legal en los 14 departamentos del país. El número telefónico es el que está apareciendo en su pantalla en este momento. Para mayor información puede visitarnos en salvadorianliga.com. El Salvadorian Legal Services cuenta con abogados aquí y en El Salvador, asistiendo todos los departamentos, pueblos y municipios, partidas de nacimiento, cartapoderes, escrituras, divorcios, reconocimiento de menores, aceptación de herencias, compra y venta de propiedades. Llámenos o visítenos. La consulta es gratis. Déjenos su problema en nuestras manos y todo será más fácil. Marque los teléfonos que aparecen en la pantalla o comuníquese en salvadorianliga.com. Ya regresamos con más de Mi País TV.